Muy buenas a todos y a todas, bienvenidos una vez más a mi canal Hoy estamos con una de las, creo que es la cuarta campaña en la que vamos a hacer Que es, creo que se llama, no sé qué, de South Corea o South China Os mentiría ahora mismo Pero bueno, tendremos que encontrar creo que lo que es a nuestro compañero Iris En lo que es la flota Y ya nos dispondríamos a completar la misión Estamos viendo aquí el diálogo Bueno, por mi culpa no lo estáis escuchando Pero bueno, lo podéis ir leyendo Y bueno, continuamos con este impresionante videojuego Que ya os adelanto De que, bueno, a mí me está dejando totalmente en caos Con lo cual, pues bueno Escuchamos aquí la conversación entre los marines Nosotros bajaremos Vamos para empezar a buscar a nuestro compañero Iris Bien Como vemos, nos pone que busquemos a Iris Y bueno, pues Vamos a ver si lo encontramos Aquí está todo vacío Por lo que veo está en el norte Nuestro compañero La verdad es que si el cielo está despejado Muchísimos barcos Al lado nuestra Que nos sirven de protección Hemos de presentarnos Vamos a ir por aquí Vamos a ver Como vemos en las pizarras Tenemos todo tipo de esquemas La verdad que no sé si a vosotros os ha dado la sensación Pero es que a mí me da la sensación De que este juego es demasiado realista Y es lo que de verdad sorprende Y bueno, lo que te convence a continuar jugando La parte de las impresionantes escenas Que podemos ir observando Nosotros continuamos después de esta conversación Tan amigable Buscando a nuestro compañero Vamos a ver por aquí Esto no hay nada Aquí tenemos un poquito de suerte ¿Esto quién es? A ver Demos buen traje Es que encontramos a nuestro compañero Este barco es increíblemente grande Y bueno, creo que finalmente hemos encontrado a Iris Su marido empezó a hablar hace unos minutos Pero tiene un trauma craneal Parece que es grave No puede entrar ahí ¿Estás loco? Mi marido está ahí Lo siento Dejadme entrar ¿Quién está en mando? Por favor, retroceda, señora Es de los nuestros Dejadla pasar, Merluzos Vale Hay que hacerle un escáner Tal vez tenga un sangrado intracranea Tenemos médicos Casi todo el equipo se estropeó con el PE Como vemos aquí tenemos demasiados enfermos O sea que Hay que cuidarles Me quedaré con él Tengo formación médica Bien Toda ayuda es bienvenida Está inconsciente No pinta bien Iris te estaba buscando Creo que está en la cubierta inferior de vehículos ¿Ya sois novios o qué? Qué gracioso Pues bien, no nos queda otra que abrir esta puerta Que por cierto No se abre Ah, vale Que me la abres tú, ¿no, compañero? Wow Mirar de este juguetito Es impresionante Este juguetito es impresionante Y está muy cerca Iris Abrimos esta puerta Y bueno Nuestro compañero está demasiado cerca Y aquí está Iris Pobrecita Pobrecita La mayoría mujeres y niños Hemos hecho algo bueno, ¿no? Sí Vamos, tío No te tragarás esa mierda De ellos son el enemigo No, claro que no Pero no era decisión tuya Dawn puso a Recker al mando Venga, Pat ¿Por qué hacemos todo esto? ¿Por lo correcto o por el puto protocolo, eh? ¿Sabes qué? Vamos arriba Responderé ante Garrison Si hay un problema No, tú no El líder de la patrulla lo hará Uy, nos va a tocar comernos el marrón Incluso en circunstancias ideales Este barco lo tendría difícil Para albergar a 400 refugiados Nos vamos a reunir con Garrison Que es el superior Si a Garrison le pica que se rasque Y vamos a ver si nos echa la bronca Esperemos que no Dejamos que pasen los caballeros Y nos toca después a nosotros Estamos pasando aquí por Oh my god Oh my god Oh my god Estamos siendo atacados, eh ¡Hostias! El Titanic 2 Como estamos viendo Las imágenes son impresionantes El sol nos pega de enfrente La verdad que es un poco molesto Pero bueno Nos acabamos acostumbrando Subid, madames Subid demasiado lentas Y aquí Nos van a echar la bronca Se acaba el tiempo para el Titanic Necesito a alguien a bordo Antes de que se pierdan el mar Para siempre Hay muchas variables en juego No sabemos quién les atacó Ni si volverán No podemos permitirnos sorpresas Tombstone no le defraudará Sargento Reque El agente Kovic toma el mando Obedecerá sus órdenes Como si fueran las mías Permiso para hablar, señor Retiraos Pero capitán, el sargento Reque Pienso discutir, Iris Obedecerás a tu líder Haré sitio para los supervivientes Pongo al Valkyrie en posición defensiva Al este del Titan Agente Kovic Reúna a su patrulla Buscamos el Titan para recuperar datos Y supervivientes Preparaos Armas y respiradores Joder Este tío es chungo, ¿eh? Que nos toca pillar a nosotros Aquí, ¿no? Vale Armas Escopetas Defensa personal Vamos a agarrar un poquito de todo, ¿no? Sí, pero yo necesito Una cosilla Un juguetito mejor Un nena Esto sí, nena Y bueno, por si acaso Vamos a ver si pillo este también Esto me parece mejor Continuamos Vamos Vamos, que nos toca también pilotar No te jode A ver, ¿cómo se llega hasta aquí? Saltamos, ¿no? Típico Tenemos que pilotar Bueno, se nos da mejor pilotar Que otra cosilla Hemos de dirigirnos hacia el norte Nos dirigimos Por si no lo sabéis Hacia el barco Que estaba en llamas Para ver si hay algún superviviente Y bueno, pues así poder salvarlos Bueno, ya hemos llegado al barquito Y... Uff Busca una grieta en el casco O algo así Vale Ya estamos dentro del barco Y nos disponemos a limpiar la zona Porque veo aquí que hay demasiados mamones A ver... Hay que seguir adelante Una estrategia de evasión Si este trasto vuelca En algún momento se deslizará por el arrecife Más nos vale haber salido entonces de aquí Con el registrador de datos No es una estrategia de evasión al uso, ¿no? Id con cuidado Estamos en la cubierta C Y vamos a la central de control de daños Buscad la escotilla G46 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 Vale De acuerdo Pero me temo que aquí nos vamos a encontrar Bueno, aquí está la rejilla G46 Solos no podemos, obviamente Ahí está Oh my god Bueno, no pasa nada Entramos a bucear Si es lo que nos toca Uy, 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 cuánto rencor Vale Vamos buceando Joder, maldita sea Tenemos que ir a la central de control de daños Nos estamos dirigiendo hacia ella Y como podéis observar Hasta los gráficos En el agua Son impresionantes Se notan hasta las pequeñas sobras del barco Que se van Digamos así Despegando Entonces Las cuales Bueno pues Quedan en el agua Y entonces Como iba diciendo Simula como que el barco se está rompiendo ¿Qué hemos de hacer aquí? Subir Vale Vamos a abrir esta puerta Y a ver lo que nos depara dentro de ella Dios No lo sabemos Resulta que buscamos información Y Supervivientes No es el lugar ni el momento Decenas de miles de vidas Dependen de nosotros No solo un puñado ¿Lo entiendes, sargento? Hasta un puñado La sala de máquinas Wow Vamos a encontrar los datos O a intentarlo Antes de que se hunda Y lo failemos Parece Una misión imposible Esto que es No Pero esto si que nos interesa Vale Aquí está Lo que buscamos Una segunda puerta Uff Dios Vamos chicos Avancemos No hay otra forma De salir Necesita sea Aquí va nuestro compañero Mierda está sellada Ya están muertos Vámonos Por mis cojones No vamos a dejarlos Aunque tuvieras un soplete Tardarías nueve minutos En cortar la soldadura Al ritmo al que sube el agua Cuando los saquemos Serán fiambres Los dejamos Es una orden Ya ha subido a Garrison Tío Que te jodas Aguantan soldados Eh ¿Qué ha pasado aquí tío? ¿Hola? ¿Qué cojones? Chavales Bueno chavales Vamos a cortar este gameplay aquí Y vamos a continuar En un próximo gameplay A ver lo que Cómo se desarrolla Digamos esta misión Y bueno Espero que os haya gustado Muchísimas gracias Por todo el apoyo Y nos vemos en un siguiente gameplay No olvidéis suscribiros Dar a like favoritos Y compartir Para que cada vez Más gente Conozca De este gameplay Un saludo Y hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!